Los rumores regresaron al programa de TV Azteca enamorándonos y esta vez fue el turno del conductor Adrián Q de estar en la mira de los reflectores por una inédita revelación. La revista TV Nota se enteró de que el presentador Adrián Q de 37 años mantiene una relación amorosa con un sujeto identificado como Carlos Medel quien se desempeña como maquillista y fotógrafo profesional. El portal de espectáculos publicó una entrevista realizada a uno de los amigos cercanos del artista Adrián Q quien dijo que el artista tiene una relación secreta debido a que los altos mandos de TV Azteca le mencionaron que en caso de revelar su homosexualidad perdería fama. El informante explicó que Adrián Q ya lleva más de un año con su masculina pareja, sin embargo, estuvo en las sombras a causa de que lo podría afectar en mayor medida en la firma TV Azteca. El amigo del conductor mencionó que en ocasiones Adrián Q le explicó que se debe cuidar porque está sentenciado en TV Azteca, ya que si declara abiertamente su homosexualidad perdería a las fans que están ilusionadas con su apariencia. TV Nota aseguró que en el ajusco le dijeron a Adrián Q que tiene que continuar con el perfil de hombre atractivo, masculino y caballeroso dentro del programa Enamorándonos. El amigo de Adrián Q subrayó que antes surgió la idea en TV Azteca de buscarle una novia al presentador, sin embargo, él se negó rotundamente para evitar evidenciar su homosexualidad. La persona entrevistada puntualizó que Adrián Q vive con su pareja desde hace algunos meses y la realidad es que se llevan de maravilla, esto a pesar de que se vean a escondidas. Es necesario aclarar que la información antes presentada pertenece a un rumor que será confirmado o desmentido por el propio presentador Adrián Q. Fotografía, Instagram y YouTube con información de TV Notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Music ¡Gracias! Music . Bless . . .